muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y ojo ojo que yo la que está cayendo bueno de momento está en la zona de 30 kini bien cuando he visto que rompía la zona que teníamos marcada esa zona de 33 pues he hecho un corto para decir hoy que no vamos a 30 otro pellizco interesante más tenéis que ver también que bueno ahora vamos a ver cuatro horas cuatro horas no llegaba a una sobreventa de este calibre de este la crisis del bicho desde marzo del 20 es importante es importantísima la caída en la ruina que está viendo en el resto de mercados tradicionales están aprovechando lo a machete ya he dicho yo lo llevo tiempo diciendo que le iban a apretar y lo van a apretar bastante más también sigo pensando exactamente lo mismo va a haber rebotes por supuesto que sí pero van a ser rebotes todavía le queda a esto si ahora hacemos un rebote no vamos a ser que sea 37 a 35 a 33 volvemos a caer por dar a lo que os digo esto empezó evidentemente en octubre noviembre y es una continuación ni más ni menos muchos que lleváis tiempo en el canal y los alumnos y demás sabéis que yo decía pues que yo pensaba que iba a ser la zona de 50 51 ese ultrap ha sido la zona de 48 bueno pues bueno bueno es porque sabíamos a dónde íbamos y de dónde veníamos lo único bueno pues a la gente que le pilla un poquito más a contrapié el sufrimiento de la gente que lleva poco tiempo en el mercado es a mí ese es el que más me preocupa porque bueno los los que ya lleváis tiempo ya sabéis un poquito de qué va esta fiesta cómo hay que comportarse la templanza que hay que tener y bueno pues reglas un poquito de piano piano porque volverán las aguas de su cauce nada más es decir tener paciencia los nuevos los que lleváis menos tiempo en el mercado respirar esperar hemos roto un triángulo a la baja ahora lo vamos a ver y recuperar esto pues lleva 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 su tiempo es decir algo una caída de este tipo que ya bueno que ya empieza a ser un poquito más seria hoy un 10% más extra de castigo y vuelvo a repetir no ha terminado bueno pues sé que es duro sé que es complicado porque además si no me equivoco creo que ya hemos cercado un 35% de este último arreón 55% desde desde máximos de primeros de noviembre ahí es es duro pero también os digo una cosa tenéis que pensar y tenerlo claro vale que todo lo que compréis ahora me da igual como si son 20 dólares todo lo que empecéis a comprar ahora más lo que hayáis acumulado a lo largo de este tiempo se va a duplicar en no demasiado tiempo es decir yo tengo un vídeo pendiente con vosotros el 100% de 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 la cartera en un año y ahora os digo todo lo que compréis ahora y lo que tengáis comprado posiblemente por debajo de 48 de este último bull trap va a hacer un 100% en un año acordaros lo que os digo acordaros lo que estoy diciendo a día de hoy vale entonces todo lo que compréis de a partir de ahora para abajo se va a multiplicar por tres posiblemente en un año tenéis paciencia tenéis bueno esa templanza podéis esperar entiendo que si si estamos siguiendo las reglas de una cartera que las tengo aquí las tengo apuntadas tengo aquí mi chuleta para ir diciéndonos bueno poco a poco cómo vamos a ir formando esa cartera la cantidad y el dinero que no necesito el perfil mi perfil de riesgo en qué voy a invertir en qué temporalidad y en qué no voy a invertir qué objetivos tiene esa inversión que sean realistas dónde voy a guardar ese dinero voy a mantener el control de mi dinero no se lo voy a dar a nadie y voy a mantener el equilibrio de mi cartera cosa que es un poquito más complicado pero bueno lo iremos viendo entonces con esa base para crear una cartera ahora yo os digo todo lo que se compre desde el momento en el que estamos hacia abajo y va a haber más hacia abajo va a triplicar en un año y todo lo que tengamos en la zona de 48 para abajo tal se va a duplicar es decir que estoy pensando en que vamos a llegar a 90 cas en un año pero si me estoy mojando yo me estoy mojando a partir de aquí bueno pues hay que tener mucha paciencia porque que se rehaga otra vez técnicamente todo lo que es nos han destrozado aunque bueno teníamos sabíamos que se nos iba a destrozar porque habíamos perdido medias que eran muy importantes y todavía nos queda estamos en tierra de nadie estamos en un colgajo vamos a verlo pero agarraos que vienen curvas agarraos que vienen curvas todavía lo que baja digo lo que sube puede subir más pero lo que baja también puede bajar más venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita hoy nos vamos tú de gel bueno cada una de mis nietas tiene su opinión una dice que no vamos tú de gel y la otra que no vamos a tomar por culo que al fin y al cabo es lo mismo bueno ay 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 qué ilusión me hace estar ahí tan cerca de mi rose line ancestral 28 mil 750 la tengo marcada ya sabéis que en la operación de julio me dejó y un poquito tirado por un pelín a ver si conseguimos esta vez que yo creo que sí que lo vamos a conseguir de sobra comprar en esa zona me habéis preguntado que no dijiste que tienes una compra en 32 y pico si se ha hecho entonces bueno ahora estoy viendo aquí porque me habéis pedido mirar unas cosas claro tengo que tengo que verlo vale este está apuntado es que no quiero que se me olvide vale me ha pedido esther me ha pedido romina vale tenía por aquí pendiente vale eso es vale ya lo tengo todo apuntado bien a partir de aquí a partir de esos 32 500 donde voy a comprar evidentemente mi rose line ancestral esa es súper evidente pero pero más abajo tengo más compras puestas más abajo tengo más compras puestas donde tengo 27.2 26.4 y 24.6 hostis que no me estás diciendo que crees que puede llegar a los 24 y no es la primera vez que lo digo llevo diciéndolo venga si desde el día 9 de diciembre del año pasado pues sí desde entonces llevo diciendo que podemos llegar a 24 k porque porque además recordar que tenemos un gap importante en los futuros del cme en la zona entre los 24 y los 26 por eso tengo en 26 en 24.6 y en 26.4 es una chorrada mía pero bueno eso es digamos en la parte superior la parte inferior no inferior del todo es aquí siempre me voy un poquito arriba 24 puntos y es un poquito arriba del gap vale porque no tenemos por qué llega nosotros y si el cme ya veremos si llega no sabemos pero bueno creo que por mediciones y demás si puede llegar porque porque creo que puede llegar a esa zona suscríbete por esto por la media de 200 vale ya sabéis que cuando perdemos la media de 100 normalmente no vamos a la de 200 ahora bien qué pasa y dices joder que no es que la de 200 está un poquito más abajo está en 22 ya pero es que claro entre que bajemos ahora nos recuperemos un poquito nos digan ahí no para arriba luego no va para abajo y tal tal pues pasará un tiempo la media 200 seguirá subiendo y nosotros seguiremos cayendo entonces creo que nos encontraremos en la zona de 24 y bueno vamos a ver si le vamos dando tiempo a que a que suba hace poco estaba en la zona de 20 20 21 antes cuando hicimos este otro mínimo anterior y ahora dónde estaba en 19 y pico bueno ya lo tenemos en 22 ya empieza a estar en zonas un poquito más salvables como os he dicho en cuatro horas hemos estado y vamos a verlo aquí en cuatro horas estamos ya en una zona interesante de sobreventa y ahora quiero que veáis esta otra pero bueno primero vamos a cuatro horas cuatro horas porque no hemos estado en este nivel en la zona de 17 y medio 18 desde la crisis cobi vale esto por un lado cuidado con ir por detrás de las velas verdes vale sobre todo los que estéis trabajando en futuros cuidado pregunta del millón también habéis puesto por ahí sería buena idea ponerse ahora en futuros largos 3x en las principales hombre a ver vamos a ver una cosa vale en diario vamos a hacer una pequeña medición y es simplemente una cuestión de medir vale cuando me liquida 3x vamos a ponerlo son un 25% venga pues vamos a medir una caída del 25 por ciento la caída del 25 por ciento supone los 23 mil 240 esta caída del 25 por ciento medio vamos a ir a un trade vale está por debajo del soporte natural de bitcoin no padre no pues entonces no me interesa vale entonces no me interesa porque yo todo lo que esté y ya lo sabéis sobre todos los alumnos y gente que estáis en el bip y demás yo todo lo que sea no tener una posición cubierta por debajo de 20.000 que es la resistencia que estuvo durante todo este tiempo y que ahora mismo debe de ser el soporte natural es decir que una mecha en un momento podría llegar no sé si va a llegar no tengo ni idea no lo sabe nadie yo espero que no porque porque en ningún cristo invierno se ha llegado a tocar el máximo histórico anterior en ninguno puede ser que esté puede ser podría ser no lo sabemos no lo sabe nadie y máxime porque viene en la que estamos bueno viene no es que estamos en una crisis importantísima y todo esto este es el meneo al árbol que necesitan las grandes fortunas para comprarse todo el bitcoin y que el resto del mundo lo suelte y eso es la realidad esa es la realidad yo llevo unos días diciéndose que hace falta para que todos estos grandes capitales que han comprado bitcoin y que está en una media de 34.000 mejor en su posición que es lo que hacía falta pues bajar si bajan y pueden comprar en 30 coño es un 10 por ciento o más más de un 10 por ciento más abajo estamos hablando un 13 por ciento no por lo menos a ver de 34 a los 30 pues eso un 11 12 por ciento vale pues eso jodo entonces mejoró mi posición bastante claro que la mejoro hostis y si se va al ross line ancestral pues a los 28 750 pues la mejoro más y si consigo que la gente entre en pánico y e irme a la zona de que tengo ya más esta línea roja marcada en la zona de 24 jodo pues lo mejoraré bastante más y esa es la idea esa es la idea de todo este meneo pero no el de este no no bitcoin tenéis que ser conscientes que lo que están haciendo los mercados es robarle al mundo entero cambiar de dueño todo ese dinero ya está y es una crisis y van a apretar y luego volverán a apretar y nos dirán que son muy buenos y que vienen a salvarnos y volverán a apretar al mundo y esto es una realidad y tiene dos opciones o la aceptas o te tiras toda la vida peleando contra ellos entonces puedes aceptarla e intentar llevar un camino que te que te ayude un poquito a solventarlo a llevarlo de otra manera y hacer un poquito de 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 dinerito en tiempos de crisis veis cuántas veces habéis escuchado en tiempos de crisis se hace mucho dinero ahora lo estáis viendo en todos los mercados se los funden el dinero ese dinero facil y yo tal ha salido corriendo vacía los sacos y el resto es porque todo lo que vemos todo lo que veis rojo teatro todo este auténtico desastre esta vela de hoy que está en un 10 y pico por ciento bien se recupera un pedizo importante hay gente ganando dinero ahí todo esto que está yendo por abajo lo están cogiendo a ellos lo están comprando ellos no os vayáis a confundir no se equivoquéis pero ni un poquito todo esto que está cayendo lo está comprando a alguien ostras hay gente que muchas veces no pensamos en eso no no yo es que ven yo aquí para comprar más abajo no sabes en qué punto va a rebotar en condiciones y a lo mejor ese punto no lo vuelves a ver bueno ya se ha demostrado que eso de los puntos de retorno no existe ni menos en bitcoin y de eso de que las crisis no van a volver mentira eso de que el dinero es inteligente y no va a caer es mentira muchos rollos que os sueltan por ahí que son mentira simplemente un argumento para mantener un canal de youtube como un youtuber no como un analista gráfico ni como nada ni siquiera como inversor esto es la realidad del mercado esto es la verdad del mercado entonces una vez que estás en el que quieres hacer quejarte llorar que bueno pues que de vez en cuando es normal que nos quejemos vale porque la situación es jodida y yo lo entiendo pero hay que levantarse que podemos hacer unirnos al mercado y pensar como el mercado lo he dicho muchas veces el gran hermano del mercado ahora que le conviene pues meter el meter otro hachazo más para que haya más pánico esa es la realidad y que baje hasta puntos en los que ni siquiera pensamos que puede bajar que no nos imaginamos que no queremos que pueda bajar y cuando estemos todos pensando que se va ese punto se va ese punto ahora vamos irá para arriba y los que no hayan entrado les va a tocar comprar más caro entonces ahora es oportunidades de compra vale poquito a poquito compramos un poquito un poquito mantenemos liquidez y pensar en mantener liquidez yo fijaos las he dicho las compras abiertamente las compras que tengo preparadas y aún así todavía en ese punto mantendría un 20 por ciento de liquidez 20 20 algo vale por si hubiese un hundimiento del titanic otra cosa es dices tengo poco capital hasta qué punto debo yo de aguantar o cuando mal o la pregunta del millón quiero entrar en el futuro si meterle 2x 3x lo que sea 2x todavía 2x quizás vale y y y que tiene para arriba pues en qué momento yo entraría o podría hacer eso pues en el momento que yo vea un poquito de fortaleza en la estructura que empecé a hacer suelo de verdad porque el esperar un rebote de suerte los que tienen que rebotar porque sí y si no se rebota se va a cagar pues no error error porque lo más probable es que como es con esa venganza al final el mercado te ponga en tu sitio y es el de novato recordar una cosa esto la sobreventa todavía tiene que caer hasta recuperando a la ley que bonito tal cual y lo mismo y lo mismo y lo mismo resulta que tenemos una vela que al final se queda bastante bien mañana empieza a subir pero tarde o temprano lo que va a hacer creo va a ser por lo menos por lo menos entonces creo que a lo mejor fijaros de aquí mayo aquí julio que pienso que va a ser el mes bueno julio en este plazo si puedes juntar si puedes ahorrar quizás sea el momento adecuado para la cita a tacita tacita a tacita y en julio decir venga para que posiblemente sea para que al final mediados de agosto primero mediados de agosto nos vayamos al carajo otra vez pero vamos a ver vamos a ir viendo yo simplemente os voy dando pistas vale para que luego no me digáis que no os cuento nada bien la situación está jodida yo pienso que va a seguir cayendo todavía más no sé en qué plazo de tiempo me gustaría de verdad que me gustaría saberlo para decir comunidad hasta aquí cuando hemos tocado estas zonas de rsi un poquito más abajo en diario veis como hemos rebotado aquí rebotamos estuvo bueno persona aquí no aquí no rebotamos aquí empezamos a hacer aunque hubo estos rebotes en teoría deberían ser estos empezamos a hacer pues esa zona en la que bajó el precio pero subió el r6 en este caso en esta zona que pasó que subió el precio y subió el r6 por eso ha sido una estructura similar pero diferente fijaros está claro aquí el precio bajo la estructura fue descendente y la r6 y fue ascendente tuvo un final bastante cabroncete y rebotó pero esto ha sido una claudicación esto ha sido un ploma si unos tribunas la ubicación o si un tortazo brutal y la estructura en este caso del alcista y el precio también lo único que empezaba a parecerse en el final al final estamos en una crisis y vuelvo a repetir no obviemos nunca no olvidéis en qué momento de mercado estamos teniendo eso claro a partir de aquí vuelvo a repetir todo lo que compréis de esta línea verde para abajo va a multiplicarse por tres todo me da igual que lo hayas comprar un poquito más arriba o un poquito más abajo y cuanto más abajo mejor evidentemente pero nadie ninguno nosotros yo no lo sé no sé por eso yo compro varias hago varias compras ahí ya está y ahora me diréis porque luego está también el el de turno que dice ya ya pero es que si yo tuviera mucho dinero también podría todas esas compras no 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 señores esto es un porcentaje da igual que tengas 100 que tengas mil que tengas de mil a ver que da igual entre comillas vale pero al final es un porcentaje un porcentaje de tu cartera de tu entrada es lo que pones en esas entradas que dicen bitcoin dicen ethereum dicen bnb dicen un montón de valores vale que ahora mismo pues están interesantes para mí al coins al coins hay bueno pues hay cosas que me están hoy va a saltar la alerta de ripple y digo hoy pero dicho espérate y van pero un poquito en fin vamos a ver esto aquí porque no hay mucho que ver bueno si la dominancia que fijaros el pepinazo que ha metido hacia arriba bitcoin baja dominancia sube total market se ha hundido está intentando si recuperas en la zona de uno y medio fijaos que recuerda que ayer tiramos está esta línea y como la atravesado nos ha dicho una leche me voy más abajo y más abajo mirar la zona en la que tocó aquí tocó aquí ves la zona de 1 20 ostras yo tengo aquí estoy en 1 12 por este máximo que hizo aquí ya veremos podría llegar porque claro que sí puede llegar donde quiera pero estamos en la zona es bastante también sobre venta todavía queda un poquito más entonces a lo mejor no llega aquí abajo pero si llega a la zona de 1 20 ya veremos a ver todo como no como no lo sabemos tampoco podemos volvernos locos fijaros también bueno el netflix no ha bajado tanto en 250 es más refugio de valor que bitcoin eso netflix pero es que biontech ha subido moderna ha subido pfizer está casi plana hope hasta el oro ha bajado un 1 y pico 1849 guala buena oportunidad de compra creo yo eso ya y bueno poca leche más hay unas tortas importantes am de tortazo amazon casi un 5% alibaba igual coinbase un 20 por ciento un 20 por ciento grayscale un 10 por ciento más más lógico por bitcoin pero un 20 por ciento coinbase las altcoins se pagan y se pagan muy duro la fama cuesta bien altcoins que estamos esperando comprar a buen precio es que no ya compro ya compro ya es imposible que cadena llegue a los 2 con 40 los cojones y ahí la tenemos ya acercándose y ya está en 2 89 ha estado en 2 67 muy rico muy rico muy rico muy rico muy rico aquí alguno pensaba hacia nene ver qué cadena de 4k esto está loco y mira mira lo loco que estoy ahí lo loco que estoy lo que estoy es ya con el pelo el culo más pelado que la leche de todas las altcoins vale en el lado más negativo tenemos a nc luna se está metiendo un catapuloso mazo y esto es contra el bus de me imagino que contra usd también 20 por ciento o sea ojo y esto lo de siempre no es todo los intereses se dan hasta que dejan de darse y cuando dejan de darse y cuando la cosa empieza a fallar y sale la pasta se vacían los pulsos de liquidez ayer fue ayer o hay entre ayer cuando os pregunté por el tema de los pulsos de liquidez si alguien sabía cómo estaba el castañazo es del 20% pero es que ha estado cayendo a ver cómo es el completo de la vela hasta donde está cayendo un 33% sea tremendo a la hostia de luna evidentemente no es la que se ha pegado el más cast mayor castañazo el que haya comprado en las zonas de apoyo que tenían aquí que tenemos marcada con esta línea pues bueno ahora estará ganando un pellizco pero vamos a ver lo que dura vamos a ver lo que dura vale todas están metiendo un castañazo importantísimo de lo que habéis pedido teníamos una por un lado teníamos a ways vamos a ver que en el lado positivo porque algo tiene que haber ver que siempre sube cuando bitcoin baja los largos de bitcoin están empezando a subir vale esto es bastante importante fijaros la p en el castellazo está metiendo hacia arriba a una zona de resistencia o sea que puede haber un rebote importante waves está subiendo la teníamos dependiente pero bueno bien los cortos de bitcoin también suben un 4% menos que los largos bien la volatilidad ha subido evidentemente nexo está subiendo también las cosas buenas porque las cosas bien hechas bien parece waves vamos a ampliarlo porque me hablabas algo de una resistencia en 11.6 una resistencia sería un soporte no que sí que lo tengo marcado justo aquí en la línea de lo tengo en 1173 pero bueno lo mismo me da que me da lo mismo es este en realidad es el vértice del doble suelo vértice es un poquito más arriba que es más bien de esta línea que tengo aquí marcada aquí en esa zona más que resistencia es un soporte vale porque resistencia sería si lo hubiera perdido entonces como soporte o pues no resistencia a la caída también lo mire como pueda si es cierto que hay una zona de importante tenemos este mínimo que tocó este mínimo que tocó mínimos aquí varios mínimos que tocó esta zona de máximos bueno en su conjunto es una zona vale que podríamos definirla con este rectángulo la ampliamos un poquitito y la mantenemos ahí entre el 11 56 y 11.6 como decías y los 12 y medio me parece una zona más que más que maja vamos a ponerle la línea discontinua del centro y es una zona de soporte pero tal y como está el mercado vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa porque hoy está aguantando pero vamos a ver qué pasa mañana también es importante lo que lo que el día de mañana nos depare luego teníamos también por ver que externos ha pedido por ahí dot polka dot es complicado vale ahora mismo analizar cualquier cosa es complicado porque muchas veces las gráficas están destrozadas fíjate cómo ha ido justo al soporte a más este soporte creo que hace tiempo que te lo dije el de 10 41 no ha llegado a tocarlo pero bueno es la zona la zona clave que tocó aquí recuerdas y estás encabronada con ese trade hace tiempo pero te dije hace meses ya que dije puede llegar a 10 40 y ahí está vale más o menos está en esa zona esta línea transparente que tengo aquí era de un toque aquí y un toque aquí pero no es no es una línea interesante vamos a quitarla para que no nos distraiga creo que su zona este otro soporte que hay aquí en la zona de 6 98 7 es porque si pierde este soporte es la zona de compra toda esta banda es una zona bastante amplia si es súper ancha es un 30 por ciento lo que hay entre una zona y otra persona de compra de polka dot y poco más que decir rebote ante cualquier rebote vez este está esta marcha que hay aquí a esta línea roja en 13 90 podría darse un rebote esa zona para luego yo creo que caer porque el mercado sigue siendo bajista el objetivo que tiene ahora mismo dot es esa línea de tendencia pero está el mercado de alcohol en sangrando 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 llegando a zonas importantísimas ves como ha atravesado la zona que teníamos marcada en los 34 y medio la línea verde que tenemos en el rsi la atravesado se apoyó en ella vale parecía que bueno pues está bien se ha apoyado y que podía ir arriba pero bueno al final el mercado se ha ido al carajo y fíjate dónde estamos en mínimos de toda la historia y ahora vamos a ver otra cosa importante ahí en bitcoin porque puede que no llegue tanto la sangre al río bueno depende de una de un pequeño detalle que os voy a decir ahora porque nos quedaba también por ver romina que nos ha pedido un par de las chicas vienen guerreras bnb a ver dónde estamos a pérdete al revés bnb que lo tengo por aquí porque no porque no te veo aquí bnb pero contra a no era cotico ticotico ticotico entre bnb si lo tengo por aquí o lo debo de tener por aquí porque no me aparece cotico ticotico entre bnb que está subiendo las chicas son guerreras y escote contra bnb dice que tiene un 0 75 positivo no sé está ahí ahí la cotización vino un poquito un poquito lenta pero bueno fijaros de que antes son las 40 para cerrar ha estado muy arriba muy bajo está pete de un meneo está en una zona de indecisión sí que puede seguir subiendo pero tiene una zona de resistencia que es esta zona de apoyo que hay aquí es la zona de resistencia que está intentando pasar también tiene la ema 20 que le está mandando el una vez dos veces tres veces aquí he vuelto a intentar atacarla creo que debe hacer un poquito más de chicha para intentar romperla si la rompe se irá a la media de 50 a la zona de 57 98 a 5.800 y bueno pues no está mal porque estaríamos hablando de que a poco que se dé un poquito decente el mercado un 13 por ciento arriba como primer objetivo así que bueno bien ahora qué pasa qué está en una zona d en zona de nadie un poquito si es una zona de apoyo rebote apoyo rebote aquí la perdió apoyo rebote apoyo rebote bueno la ha perdido un poquito si consigue volver a recuperarla vale que está en ello pues puede dar un rebote ese rebote que estamos hablando bien a la de 50 bien a la de 100 o que sea la de 200 es la que le dé el bofetón otra vez hacia abajo ya veremos a ver dependiendo de la fortaleza del bnb que tenga en estos en estos días y bueno poco más vamos a terminar con bitcoin porque quiero que veáis esto este rs y que hemos estado viendo en cuatro horas y en diario que está llegando ya y poquito a poquito a esa zona de sobreventa lo tienes que llevo por debajo de esa zona fue este rebote que hizo después vez anterior aquí vale este rebote importante bueno pues ahí vamos vale pero que quiero verlo en semanal creo que veis en semanal cómo va llegando a esa zona verde objetivo cuando estábamos aquí arriba en este pico había alguien que me decía del nido porque vamos a romper ya para arriba ya es imposible es imposible que bitcoin además lo discutí con uno de estos cómo llamarlos bíblicos de bitcoin y que bitcoin sólo sube y sólo hay que comprar y nunca hay que vender y bueno pues me dije vale vale lo que tú digas y mira pues y parece mentira que con el tiempo que llevas en el mercado diga esas tonterías cuando oye se ve se ve dónde estamos pero bueno yo que sé eso cada uno es cada uno y es muy 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 está bien si hay que tener opiniones porque si no hubiera una opinión errónea tampoco habría una opinión acertada digo yo a mí me hubiera gustado equivocarme también os digo la os digo eso vale porque yo sé que hay mucha gente que ahora mismo está sufriendo y eso no mola a mí me gusta que la gente gane pasta no que no que no que sufra en fin nos queda todavía un poquito vale por eso digo veis lo que pasó en esta esta vez veis lo que pasa aquí esto fue un rebote muy fuerte porque es la crisis del bicho y estamos bajando muy potentemente vale y lo está diciendo lo que equivaldría está esta caída y estamos en ello todavía no hemos llegado al punto pero no es solamente llegar no es solamente llegar es que una vez que lleguemos aquí dibujaremos lo que sea hasta que empecemos a ir arriba que eso es lo que posteriormente nos interesa ir arriba pero ahora mismo a mí lo que me interesa y lo que a todos nosotros nos tiene que interesar y tenemos que vigilar muy de cerca es pues el posible movimiento que tengamos una vez que lleguemos a tontear cuando empecemos a empezar a separarnos de esa línea verde y a subir fantástico este movimiento fue bastante puñetero porque veis que duró mucho y me da que podemos hacer algo similar a esto más que similar a esto ojalá sea como este vale ojalá y hayamos hecho esta caída estemos ahí al bordecito muy cerca nos quede un par de sufrimientos y luego empecemos a horizontalizar para subir pero tal y como está porque hay que decir la realidad del mercado como están el resto de mercados y quizás se parezca algo más a esto hasta que consigamos salir cuando hay allá y lo que he dicho va a haber rebotes pero de ahí a salir un rango de este tipo vale creo que es el que se va a dar y una vez que tengamos face cae un toque arriba cae otro toque arriba vuelve a dar otro de trabajo 1 2 y 3 toques abajo 1 2 y 3 a la tercera rompemos ras y ya empezamos a subir temporalidad pues fijaros en este caso cuando cayó que cayó aquí a esta zona y a la zona de la línea verde vale en este punto y esto era octubre del 14 y salió hacia arriba digamos que el mínimo 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 estábamos hablando de septiembre del 15 11 meses quizás sea mucho pero tal y como vienen las cosas a mí me sigue pareciendo mucho pero como calculamos el vídeo de fechas la primavera del año que viene y estamos terminando la primavera pues puede cuadrar bastante puede cuadrar bastante vale en fin ya lo veremos como no lo sabemos pues nos falta completar veis esta línea que hubo aquí con esta línea que hubo aquí a partir de ahí pam pam unas rotas ya estamos en una zona que jamás bueno aquí si se volvió a tocar pero por lo que se volvió a tocar pero claro vamos a ver cómo es la línea de aquí y cómo la tenemos que romper y que recuperar después no lo sabemos todavía estamos en esa zona estamos justo en la línea que estamos rompiendo esa línea verde que está puesta ahí vendría a ser para mí a lo mejor me equivoco pero para mí vendría a ser esta línea y voy a ponerla un poquito más gordita en tres píxeles para que se vea y al hacerlo pequeñito pues veamos un poquito no cómo fue esta línea esta línea trabajamos por debajo esta línea trabajamos por debajo y ahora esta línea y creo que lo que vamos a trabajar por debajo va a ser hasta esta zona toque 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 jugaremos para luego ir para arriba eso es lo que yo creo que va a pasar a lo mejor me equivoco y luego vamos para abajo y es una catombe y no lo sé pero aún así yo no pienso soltar mis bitcoins no sé qué vas a hacer tú yo no los voy a soltar así que bueno chicos chicas lo que digo siempre tener mucha paciencia invertir con mucha cautela no lo dejéis llevar y que la paciencia os acompañe chao no